Con alguna más que se me olvido ¡Adiós! ¡Ay! ¡Las se cortan las puertas! ¡Soy un pan, que lo salgo! ¡Tú las pernas de Jenny Day! ¡Va a la planta! ¡Tiene el brazo izquierdo! ¡No manda tu perra! ¡Semana! ¡Que no se le va a levantar! ¡La cabeza dice que te vas a caras! ¡No! ¡No se le va a... ¡Con flores, señor Amelto! ¡Flexione y va a ser la bala! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!